En una nueva entrega de GeoNews te cuento que se ha encontrado el depósito de tierras raras más grande de Europa, descubierto en Suecia, específicamente en Kiruna, por la empresa minera Elkab. Según estimaciones preliminares, este depósito podría producir tierras raras a partir de más de un millón de toneladas de óxidos de tierras raras. Estos elementos son críticos y al mismo tiempo claves para la transición energética. Actualmente Europa importa casi la totalidad de las tierras raras que necesita, por lo que al disponer de un yacimiento en su propio suelo podría jugar un papel estratégico en su suministro en los próximos años. Y aunque esta noticia es alentadora, hay que tener en cuenta que la explotación de esta reserva no será posible sino hasta dentro de unos 10 años. Ahora, de hecho, habrá que hacer muchos análisis preliminares para entender cómo está hecho este yacimiento, cuál es su modelo, cuántas tierras raras contiene, si son livianas, pesadas o una combinación de ambas. Y solo después de eso será posible obtener los permisos de extracción necesarios para iniciar la construcción de la mina. Por estos motivos no se menciona la extracción sino antes de los 10 o 15 años siguientes como ha declarado la propia empresa. ¿Qué opinas de las noticias de esta semana? Cuéntamelo en los comentarios.